hola cómo están el día de hoy vamos a aprender a dibujar un caracol para eso vamos a tomar un poquito de plastilina verde con el color que deseen la idea es hacer una tinta larga grande entonces esta forma más o menos tiramos así es que larga y luego la empezamos a enrollar entonces tomamos un ladito y empezamos a enrollar de esta forma así una vez tenemos esta partecita podemos que podemos aplanar de esta forma así y lo dejamos por acá de momento ahora va a tomar un poquito de plastilina naranja para empezar a hacer el cuerpo entonces voy a hacer una tira de esta forma un poco más gruesa que él que el caparazón esta forma que estaba por aquí encima entonces aquí lo puedo cortar más o menos por acá que ya sé que el caparazón me va a quedar perfecto así entonces aquí voy a empezar a hacer la cabecita del caracol una bolita de esta forma le voy a poner dos orejitas entonces para eso tomo un pedacito de plastilina y lo parto en la mitad para que me queden más o menos dos bolitas iguales las aplano un poco y esas las voy a ubicar a los lados para hacerle las antenas a mi caracol de esta forma algo así entonces ya teniendo esto voy a ubicar la cabecita del caracol de esta forma planando un poco pegándolo bien la colita la voy a aplanar un poquito de esta forma entonces ya tengo prácticamente listo mi caracol lo que me falta es los ojos entonces para los ojos vamos a usar un poquito de plastilina negra de esta forma vamos a lo mismo a dividirla por la mitad para que nos queden dos bolitas más o menos del mismo tamaño así más o menos del mismo tamaño y esas bolitas las vamos a aplanar un poco y las vamos a colocar a los lados de la cabecita entonces de esta forma yo ubique la primera y la otra la voy a ubicar más o menos por acá de esta forma entonces ya tengo ya tengo los ojitos así de esta forma le voy a dar un poquito más de más de efecto a los ojos ponen un poquito de plastilina blanca por dentro para el brillo de los ojitos para eso saco un pedacito muy muy pequeño en plastilina lo parto y trato de sacar un punto primero y ese puntico lo voy a ubicar en la parte negra así para que se me vea el brillo voy a tratar de tomar otro pedacito bien pequeño de esta forma y la voy a ubicar en el otro ojo entonces la coloco por acá en el otro ojito más o menos por acá de esta forma entonces así de una forma muy rápida muy sencilla hemos terminado nuestro caracol de plastilina un poco más o menos para que se me vea el brillo y el brillo y el brillo y el brillo y el brillo de la y